¿Cómo anda Hugo? ¿Bien? Bien. ¿Tiene algo para decir esto? ¿Y esto? Es bastante... Esto, lo que pasó ahí, se venía comentando hace tiempo, que en otras organizaciones gremiales está haciendo lo mismo. E inclusive, en la nuestra, cuando intentó poner esa multa que no tenía nada que ver con la realidad, la intención era quedarse con el gremio. ¿Es parte de una estrategia, es parte de la política que tiene Cambiemos, intervenir los gremios, tratar de quedarse con los gremios, y para hacer negocios solamente? Hasta ahora, lo único que han hecho es eso. Y bueno, con nosotros tuvieron la intención justamente de desplazarnos, nombrar conocidos de ellos y llevar a cabo estas políticas. ¿Los conocía usted a los interventores o a los tipos que están al lado de Triaca? ¿Cuál es la procedencia? Algunos conozco, sí, otros no. Porcel, Pitró, toda esta gente... Lo que físicamente son todos familiares, medio familiares, parientes, amigos, etc. Esto es pospopulidad a nivel gremial, que lo hacen en otras organizaciones también. Así que esto a mí no me sorprende, porque solamente con ver lo que pasó con la persona que trabajaba con él, la manera que lo trataba todo, uno se da cuenta de la persona que tiene este señor, pero realmente esto es un comentario permanente. Se venía hablando de estos videos, ¿no? Sobre esto y sobre otras organizaciones gremiales que también están... En algunos les han entregado gremio, no la obra social, en algunos manejan el gremio desde afuera, y todo para hacer este tipo de negociado. ¿Y hacen lo mismo, o sea, se contratan a su propia empresa? Yo creo que hacen lo mismo. La gente, mucha gente, no se anima a denunciarlo, pero esta es la realidad que vivimos, ¿no? ¿Y vamos a vivir por mucho tiempo esta realidad? Esperemos que no. Esperemos que la gente, cuando tenga que ejercer el derecho democrático, podamos terminar con esto, ¿no? Que no solamente de esta forma se llevan la plata, sino que se llevan la plata de la gente y la gente pasa necesidad extrema. Hay gente que pasa necesidad extrema. Hay un sometimiento muy grande por parte de la sociedad hacia el gobierno, ¿no? Y me refiero también, no solamente a la sociedad en general, sino también a los trabajadores, porque uno imagina a los sindicalistas un poco más combativos, que se pueden llegar a parar en algún momento si es que se los pasa como se los está pasando no solamente en este gremio, lo vimos en el SOMU, hemos visto, bueno, toda la violencia ejercida por Triaca. ¿Por qué no se reacciona? ¿Cuál es el temor, cuál es el miedo, cómo el gobierno de alguna manera aplaca a los sindicalistas? Hay un muy mal humor en el laburante, en el trabajador. Mal humor mezclado con un poquito del temor de perder el trabajo. Hoy veía, justamente en este canal, veía esta gente que perdió el trabajo en una localidad por acá cerca. Realmente es muy doloroso que la gente pierda el trabajo, porque perder el trabajo es perder la posibilidad de llevar alimento a su casa, de sostener a la familia. Y desgraciadamente hay mucha preocupación en la gente. Hay una especie de angustia y bronca, ¿no es cierto?, mezclada, que yo creo que la gente tiene mucha bronca. Mollono, hace 3, 4 meses lo entrevistaba para ADN para los domingos y le preguntaba si usted tenía miedo de que a Pablo lo lleven preso, ¿no? En ese momento eran rumores y que podía llegar a haber alguna persecución por parte del gobierno. Y hoy, ¿cómo está la situación? ¿Cómo lo ves? Y bueno, si desde el punto de vista independiente han insistido, han insistido con la denuncia que hizo para ella un premio Nobel como el Beboteo Álvarez, esas mentiras, inventos, se le hicieron armar el propio gobierno a través de la señora Pati Chaburri, todo eso, se le hicieron armar para que Beboteo, es un disparate total. Y primero, primero, era yo el responsable, ahora lo quieren acusar a Pablo. Si algo se ha hecho mal independiente, cosa que no ha ocurrido, es una injusticia total lo que pretenden llevar adelante, que no tiene ningún sentido. Si algo se ha hecho... Pero el responsable soy yo, Pablo. Yo soy el responsable. Si quieren tomar alguna medida, que la hagan conmigo, pero no con mi hijo. Pero no hay nada, no hay nada. Pero ¿cómo es posible creer que quienes tenemos la responsabilidad de manejar miles de millones de pesos anualmente, en todas las instituciones que tenemos, la federación, el sindicato, la mutua, la cooperativa, todo, manejamos alrededor de 10, 10, 11 mil millones de pesos al año. ¿Cómo es posible creer que va a andar metido con lo choripana? Es decir, una cosa que no tiene sentido. Pero hoy lo denunciaba el abogado, ¿no? Que lo hace, este señor Escalera, incapacidad total para llevar adelante esa función, al verse, al haber fracasado con ese intento, porque el juez encontró un juez que puso la que tenía que poner y hizo la justicia como corresponde, fracasó, entonces intenta nuevamente, ¿no es cierto? Inventando cosas. Ahora, el juez en un momento se planta, ¿no? Pero después desaparece. Es como que también hay mucho temor. Se fue de vacaciones. Bueno. Creo que tenía vacaciones, tiene derecho a irse de vacaciones también. ¿Sí? Yo calculo que sí. ¿No tienen feria? ¿No tienen dos ferias al año para irse de vacaciones ahora? ¿Vos creés que se fue de vacaciones realmente o creés que lo presionó? Yo no sé, yo no, la presión era tremenda, la presión que tenía que hacer. Él la denunció públicamente. No es, no es, este, muy sencillo, porque lo presionan, este, a cada momento. Pero, hasta ahora se ha mantenido bien el juez, se ha dicho que, bueno, ha mantenido que no corresponde a ningún tipo de, no hay, no hay, no hay ninguna razón para, para que lo detengan a palo. Es una cosa, pero, increíble, es increíble poder pensar que estos señores que les pagamos el sueldo, este, para que hagan justicia, hagan este tipo de, de, de disparate y barbaridades como Gabriel Morini le quiere hacer una pregunta, Hugo. Gabriel, dale. Moyano, ¿usted cree que el pedido del fiscal Escalera es motivado por lo que hay en la causa o estima que hay, quizás, otra intención por parte del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Pontegrano? Sí, ahí está, ahí está la presión que recibe Escalera, este, de este señor, que, bueno, que, los hombres que, que, de la justicia dicen que, que no, no está, no tiene la capacidad para estar en una, en una tarea como la que está, como es el procurador. Y el otro señor que ha sido nominado con alguna promesa que han hecho en algún momento, este, pretende con estas medidas, este, lograr ese objetivo, de, de tener un cargo más alto en la justicia, pero, con semejantes disparates que, 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 que plantean, imposible, porque, no es creíble, todo lo que se plantea no es creíble, que, que, que le crean lo que dice este señor, este, Bebote Álvarez, después de conocerlo, además, hay una cosa que acá tenemos que tener en cuenta, en Independiente, en la gestión anterior, estaba el Ministro de Seguridad en la provincia, y estaba en la mesa chica, nos reunimos hasta, en algún momento, hasta en el Ministerio de la Plata, para decidir, bueno, los jugadores, cómo, cómo, cómo se, se hacían, se hacían las cosas para, para poder levantar el Depende. Y era decir, que también debería estar involucrado. Claro. Entonces, o era, o era un tonto que no se dio cuenta, o está, o cómplice. Entonces, hasta, ni eso tienen en cuenta estos señores que inventan ese tipo de cosas. Gabriel, tenés otra, ¿no? Sí, básicamente, ¿usted cree que al menos hay elementos para que se los cite como imputado a Pablo en esto que está... No hay ningún elemento, no hay elemento. Por eso es que el juez tomó esa determinación. No hay elemento. Bueno, no de la detención, pero sí procedería lo que quiere el fiscal, que es llamarlo como imputado. No es indagatoria, pero es algo parecido. Pero si no está, no, 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 no hay ningún elemento. De acuerdo a lo que, a lo que dicen los abogados, no hay elemento, no, 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 no hay nada. Esta, esta, esta denuncia, se le hicieron, se le hicieron y se le hicieron firmar a este personaje, ¿no es cierto? y bueno, y así llevaron adelante. Cuando empezamos a rechazar las pretendidas reformas laborales del gobierno, cuando empezamos a hacer los movimientos, ahí empezaron todas las denuncias y las siguen haciendo porque nosotros no nos vamos a doblegar, nosotros no, 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 no nos doblegan estos personajes que tenemos en el gobierno. Hugo, estás diciendo que no hay prueba, estás diciendo que lo llaman lo mismo, que la situación es un poco absurda, de todas maneras, si no hay prueba justamente, lo están llamando y están forzando esta situación, seguramente hay como cierta intención judicial para meterlo preso a Pablo. ¿qué pasa si eso sucede? ¿qué, qué, qué, qué? Yo no creo que cometan semejante, es un delirio, una injusticia total porque no hay elementos, no hay nada que, pero bueno, la gente, la gente tiene un reconocimiento muy grande en la organización y Pablo, que es uno de los, que está a la cabeza. No sé, espero que no, no, no cometan ese, esa demencia, ¿no es cierto? que no tiene nada que ver con la realidad, de cometer esa injusticia, de querer inventar algo para, para, para meterle preso a Pablo, creyendo que con eso van a doblegar a la organización criminal. Primero que si, si hay algo que se ha cometido mal, yo soy responsable. Que me metan en cada mí, ¿por qué no me metan en cada mí? Primero era el, 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 el malo. Ahora ya, como no, no pueden encontrar nada. Bueno, hubo un momento en donde los ataqueros eran hacia... Por eso, por eso. Y ahora despiaron, despiaron un ataque. Fueron a gremio, auditaron el gremio, hicieron un bloque, no encontraron nada. ¿Será una estrategia política por ahí, de cambiemos, de tratar de meter en cana a un mollano que para cierto sector de la sociedad no tiene buena imagen y entonces ellos aprovechar esa situación? ellos creerán que con eso van a doblegar al movimiento obrero y muchos hombres del movimiento obrero este, ellos lo ven así también, o sea, eh, dirigente, ¿no? Dicen que pretenden que con, con, metiendo preso a, a uno de nosotros puede doblegar al movimiento obrero. Yo no creo que lo logren porque nosotros, nosotros ya le hemos dicho a nuestra gente, así vayan a encarar en cara a nosotros, no deje, nadie va a dejar de pelear en el gremio. Claro. Van a seguir peleando por los derechos del trabajador. Muy bien. Así que, va a ser un, un error más que van a cometer de tantos que han cometido esta gente que está haciendo un desastre en el gobierno. Gabriel. Eh, a propósito, corriéndome un poco de la causa independiente y una que lo involucra directamente a usted, Moyano, la causa de Córdoba por la compra de terrenos en La Falda. ¿En qué instancia está y cuál es, digamos, el argumento defensivo de ustedes con respecto a eso, a ese cargo de lavado de dinero y defraudación? Sí, ahí, ahí hubo, compramos un terreno en frente del hotel nuestro en Córdoba, un hotel muy grande, muy lindo. Compramos un terreno muy grande en salida a la otra calle. Y aparentemente el, el, el comprador el que nos vendió a nosotros lo había comprado mucho más barato. pero los peritos hicieron el peritaje y los peritaje y salió. Ahora, si tiene que hacer algo que lo hagan el tipo, el tipo que lo pagó, dicen que lo pagó barato, que no era el precio que valía, que lo hagan con él. Ahora, yo pongo este ejemplo, inclusive se lo mandó a Macué. Yo creo que el, el, el terreno era la época de la soja y nos decían que el dueño del terreno sembraba soja. Esto es lo que no había dicho. Entonces, dijo, si le gusta la, si le gusta el precio lo compras, si no, chao. ¿No es cierto? Porque no tenía, no tenía necesidad. Ahora, yo me pregunto, nosotros compramos un terreno en Paseo Colón y Brasil. También en esa época, ¿no? Cuando, nos contó 7 millones 400 mil dólares. Hoy vale 40. 40 millones de dólares. Entonces, pongan todo en la balanza. Que lo pongan todo en la balanza. Entonces, ¿qué vivo también ahí? ¿Lagado de qué? Entonces, esto es lo que estos tipos son tan, tan, este, eh, ¿cómo, cómo llamarle? Perversos. Son tan perversos que no les interesa una cosa. Compramos terrenos que valen, hoy vale 10 veces más de lo que, de lo que, lo compramos. Y si a valorar, el gremio tiene, tiene, eh, un capital impresionante. Y eso no, eso no, eso no sirve. Entonces, solamente un terreno porque dicen que lo vendió, lo compró, lo pagó más barato y que eso puede hablar. ¿Qué sé yo lo que puede haber hecho? A mí me interesa lo que hacemos en el gremio. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo que esta gente siempre está sacando. Pero, bueno, pero ellos no ven lo de ellos, como lo que estaban contando del ministro. Ellos, lo de ellos no lo ven. Y yo los conozco a todos, porque hace muchos años que estoy acá en el gobierno, siendo el presidente, este, jefe de gobierno de la ciudad. Hubo muchísimas gracias. Una cosita, una cosita más. Vos fíjate, cuando estaba en los milicos, la dictadura militar, entre ellos era, el personaje que ya te lo he nombrado, se empezó a hacer toda una propaganda para traer, después que esto pasó nosotros no lo podíamos entender, para recolectar basura, para recolectar basura trajeron una empresa de Estados Unidos. Para recolectar basura, no, no, para hacer, qué sé yo, llevar los cohetes a la luz, no, no, para recolectar basura, Maliba. ¿Sabe quién era uno de los dueños? Don Corrión. El padre del presidente, ese era uno de los dueños. Yo conozco toda la historia de estos tipos. A nosotros nos van a venir a correr con la parada y a hacerse lo limpio. Y yo me acuerdo que cuando tuvieron que indemnizar a la gente, que yo les hago pagar la indemnización a todo, que en esa época era el uno a uno, era un peso, un dólar, me mandaron al abogado para ver si le podían pagar la mitad, dar unos mangos, total, dicen, la gente sigue la buena, no, le pagan todo. Y dicen, le dicen pagar hasta las horas, cuando vos te dan un preaviso, vos tenés dos horas por día para buscar trabajo. De las ocho horas tenés que trabajar dos horas menos para buscar trabajo. Le dicen pagar hasta las dos horas. Hasta las dos horas. Y la última vez que le pagaron, acá también a la gente, cuatro veces que hubo la indemnización a la gente, la última vez que le pagaron acá, también querían pagar. No, le damos los más. No, no, le pagás todo, absolutamente todo. Y esto es lo que los tipos no aceptan. Que nosotros no nos doblegamos ni dejamos que al trabajador no le paguen lo que corresponde. ¿Paran el país y lo meten preso, Pablo? No sé, no sé, no creo. Primero que no quiero que vaya preso, si no hay motivo. Solamente la locura de estos enfermos se puede comentar una cosa esa. Enfermos, porque todo tipo ya son enfermos. Ya no, ya no, ya no, no, no tiene razón de ser lo que están haciendo. No sé, no sé, pero, no, porque, ¿sabés por qué? Porque si no, después aparece esos canales que le mandan a hablar más de nosotros y que te dicen, no puedo, disculpame lo que digo, pero me mandan decir lo que tengo que decir. Yo sé que es mentira lo que te he dicho, pero me lo mandan decir. Te dicen los. ¿Te lo dicen así? Los propios laburantes te dicen eso. te dicen lo mismo laburante. ¿Cómo te dicen que es mentira y se lo mandan a decir? ¿Eso te dicen realmente? Sí, 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 que lo mandan a atacarnos en lo que sea. Esos que, que algunos son de la CIA, este, que tuvieron en el 94 un defy con muy grande. ¿Quiénes? Los de, los de América. Este, porque ellos me atacan de todos lados, yo también me ataco a ellos, porque este es la verdad, pero no me asustan con, más que la fiesta no me asustan. Este, a ver qué te iba a decir. No sé, lo que dijiste es bastante complicado, digamos, ¿no? ¿De qué? El propio laburante te dice que tiene que mentir para pegarlo. el laburante, el laburante dice, el laburante ha hecho como estrella de charla. Y, y ellos mismos te dicen. ¿Gana Macri ahora? ¿Me manda? ¿Eh? ¿Gana Macri el 2019? ¿Qué va a ganar Macri? Si, si, si gana Macri en el 2019, estamos enfermos los argentinos. Bueno, Brasil ganó el Bolsonaro, digamos, también se dice que están enfermos los brasileños. Algo hay que entender también la gente, ¿no? No, pero, puede estar enfermo, pero el laburante, a Macri no lo va a votar. El laburante... ¿Y la otra vez sí lo votaron los laburantes? Y algunos lo votaron, porque algunos muchachos te dicen, yo qué sé, yo quería que, bueno, pero no lo van a volver a votar. ¿Y el peronismo en qué está? El comerciante, el comerciante, todo el... No lo van a volver a votar a este tipo. ¿Y el peronismo en qué está? Y el peronismo está en la tarea de unirnos. Y lo estamos logrando, estamos logrando, estamos sumando mucha, mucha gente. Bueno... Con algunos, con algunos incomodidades, pero vale mucho más el esfuerzo que tengamos que hacer para terminar con esta desidia, ¿no es cierto? Porque es la entrega del país, van a hacer, están haciendo la entrega del país. Y ya está pasando mucho, que eso sí, lamentablemente sí. Vale mucho más ese sacrificio que el sentarse con uno al lado que se sienta incómodo, ¿no? Gracias, Hugo, muchas gracias por haber venido. En un ratito hablamos...